Maluma anda nuevamente en el escándalo. Nos llegan reportes de la colaboración que realiza Malumita junto a su gran amigo Pipe Bueno en el videoclip La Invitación, en donde se ve al reggaetonero en escenas cantentes, junto a la modelo Karim Jiménez, quien es esposa del futbolista Santiago Arias, y ahora se especula que Malumita se pasó de coqueto. ¡Juzguen nomás! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca pero la adoro con toda mi alma y ella me adora. Entonces llevamos una relación pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me desalguen, no sé cuánto tiempo le dan.